El despertador resonó implacablemente en el silencio de la habitación, anunciando el inicio del día para Julia. Se levantó de la cama con palpable resignación, sabiendo que le esperaba una meticulosa rutina. Sus pies tocaron el suelo frío y se le escapó un suspiro que presagiaba un día que se desarrollaría como tantos otros. Julia caminó hasta la cocina, un lugar que se había convertido en el epicentro de sus mañanas silenciosas y reflexivas. Los fogones permanecían indiferentes, esperando sus hábiles manos que, casi automáticamente, se movían entre cacerolas e ingredientes. La rutina matinal era un baile preciso, coreografiado por la costumbre y la necesidad. Mientras los huevos crujían en la sartén, Julia revivió mentalmente los acontecimientos del capítulo anterior de su vida. Las esculturas, sus creaciones, fueron su verdadera pasión, un refugio que la liberó de la monotonía. «Es hora de afrontar otro día», murmuró para sí, casi como un mantre que la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, fue en el arte donde encontró la libertad, un momento que esculpió la monótona rutina en algo extraordinario. La cocina fue sólo un preludio de lo que estaba por venir, un interludio entre las responsabilidades diarias y el refugio creativo que aguardaba. Mientras tomaba un sorbo de café, los ojos de Julia encontraron el contorno de una nueva escultura, ansiosa por darle vida al bloque inanimado que tenía ante ella. Cada trozo de arcilla, cada línea cuidadosamente delineada, representaba no sólo una obra de arte, sino un trozo de su propia alma. La escultura fue su vía de escape, su forma de desafiar las limitaciones invisibles de la rutina. La narrativa de Julia se desarrolló en gestos elegantes mientras modelaba la arcilla, dando forma a figuras que sólo existían en su imaginación. Sus hábiles dedos se movían con precisión casi quirúrgica, cada toque era una expresión de su creatividad contenida. El silencio de la cocina contrastaba con la sinfonía de pensamientos que resonaban en su mente, cada escultura contaba una historia tácita. El reloj seguía imperturbable, marcando el inexorable avance del tiempo. Julia, inmersa en su mundo artístico, se perdía en las esculturas que cobraban vida bajo sus manos. El sol llegaba tímidamente a las ventanas, proyectando una suave luz sobre el espacio de trabajo, mientras el olor a arcilla fresca impregnaba el aire. De repente, Julia sintió la vibración de su celular interrumpiendo la pacífica sinfonía de la mañana. Levantó la vista de la escultura inacabada, sorprendida por el recordatorio intrusivo de la rutina diaria. Un mensaje de su amiga, recordándole los compromisos mundanos y los deberes diarios. Julia, no olvides la reunión de esta tarde. Tu arte puede esperar un poco, decía el mensaje. Suspiró, consciente de que el mundo exterior exigía su atención, incluso cuando su corazón anhelaba permanecer en ese santuario artístico. La escultura, por ahora, quedó incompleta, a la espera del regreso de Julia para contar su historia final. El artista salió de mala gana de la cocina y, con una última mirada al trabajo en progreso, se dirigió hacia las responsabilidades que le aguardaban fuera de ese paraíso creativo. En la penumbra de la habitación, Julia se miró en el espejo, ansiosa por lucir el elegante vestido que se había comprado hacía un mes. La expectación vibró en sus ojos, pero mientras deslizaba la pieza sobre su cuerpo, apareció un desajuste inesperado. La cremallera que antes había subido suavemente ahora se resistía a avanzar. La frustración subió a su pecho y el vestido, que alguna vez fue una promesa de confianza en sí misma, se convirtió en una acusación silenciosa. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró para sí misma, con los ojos fijos en el reflejo que no coincidía con la imagen que esperaba ver. La presión emocional iba en aumento y Julia se encontró atrapada entre los pliegues de una tela que parecía haberse encogido misteriosamente. La habitación, que alguna vez resonó con la anticipación de un nuevo día, ahora era testigo de la angustia silenciosa de una mujer que luchaba con los estándares de belleza y los cambios inevitables. El vestido, una elección cuidadosamente pensada, se convirtió en un símbolo de sus propias inseguridades. Julia recordó los momentos en los que creyó que la pieza mejoraría su autoestima, un escudo contra las presiones sociales. Ahora, la prenda, como un testigo silencioso de sus propias metamorfosis, sólo subrayaba las dudas que acechaban en su mente. Con cada intento fallido de cerrar la cremallera, Julia confrontaba no sólo el vestido, sino también sus propias preguntas sobre la aceptación personal. El reflejo en el espejo parecía cada momento más implacable, y las palabras críticas resonaban en su mente, reclamando una perfección que se había desvanecido ante las experiencias de la maternidad y las marcas del tiempo. Decidida a encontrar una solución, sus ojos escanearon su armario en busca de una alternativa. Fue entonces cuando sus dedos tocaron una vieja camiseta premamá, relegada al fondo del cajón. La camiseta, que alguna vez se usó para acomodar una barriga en crecimiento, ahora se ha convertido en una opción inusual ante el dilema del vestido. La ironía no pasó desapercibida para Julia, que contempló la pieza recordando los días en que la maternidad se entrelazaba con su ropa. Mientras se ponía la camiseta, profundizó en recuerdos del embarazo, recordando las curvas que ahora moldeaban su cuerpo de otra manera. La ironía no pasó desapercibida para Julia, que contempló la pieza recordando los días en que la maternidad se entrelazaba con su ropa. Mientras se ponía la camiseta, profundizó en recuerdos del embarazo, recordando las curvas que ahora moldeaban su cuerpo de otra manera. La suave textura de la camiseta, ahora estirada más allá de sus límites originales, era un recordatorio tangible de las transformaciones que habían ocurrido. La tela, testigo silencioso de su viaje, traía consigo la sensación de comodidad que el vestido se había negado a ofrecer. Julia se miró al espejo con una mezcla de nostalgia y aceptación. Al ajustar la camiseta sobre su cuerpo, Julia enfrentó no sólo cuestiones estéticas, sino también la complejidad emocional de aceptar el cambio. Cada marca y cicatriz contaba una historia, y cuando se puso la camiseta premamá, sintió la fuerza que emanaba de sus experiencias como madre. El frío de la mañana envolvió a Julia mientras cruzaba las calles pavimentadas hacia el albergue creativo. Su corazón latía con la promesa de libertad que le esperaba en aquel espacio dedicado a su expresión artística. La escultura fue su refugio, un universo donde olvidar los problemas que la aquejaban en el mundo exterior. Al cruzar la puerta del albergue, el peculiar aroma a pintura, arcilla y madera la recibió como si fueran viejos amigos. Las paredes fueron testigos silenciosos de sus creaciones, cada escultura contaba una historia única. Una discreta sonrisa adornó los labios de Julia, sabiendo que allí, en su rincón creativo, podría trascender las limitaciones de la vida cotidiana. El estudio, bañado por una luz suave que se filtraba a través de las cortinas gastadas, parecía un santuario dedicado al arte. El suave sonido de la música clásica flotaba en el aire, elegido para crear una atmósfera que calmara los nervios y estimulara la imaginación. Fue el lugar donde Julia llegó a un acuerdo consigo misma, un espacio donde sus manos moldearon la arcilla y su mente se elevó más allá de las preocupaciones mundanas. Mientras se acercaba a su mesa de trabajo, Julia sintió la textura familiar de la arcilla bajo sus dedos. El toque fue terapéutico, un vínculo que la conectaba directamente con su inquieta creatividad. El silencio del estudio fue llenado únicamente por el sonido rítmico de las herramientas de escultura, una sinfonía que reflejaba la danza entre la artista y su obra. «Este es mi mundo», susurró Julia para sí misma, dejando escapar un suspiro de alivio. Aquí, en el albergue creativo, ella no era sólo Julia, la madre, la esposa, la mujer que buscaba aceptación. Era Julia, la intrépida escultora, navegando por las turbulentas aguas de su imaginación. La primera arcilla fue amasada y moldeada, dando vida a una figura que sólo existía en su mente. Las manos de Julia se movían con una destreza que sólo la pasión podía otorgar. Cada presión, cada suavidad, era una manifestación de sus emociones más profundas, una narrativa silenciosa entretejida en las curvas de la arcilla. «El albergue creativo es mi terapia», confesó Julia ante la escultura emergente. No esperaba una respuesta, pero compartir sus pensamientos alivió la carga emocional que llevaba consigo. La voz del artista era suave, pero las palabras resonaban con la intensidad de una confesión. En el sereno ambiente del estudio, Julia perdió la noción del tiempo. El mundo exterior desapareció, dejándola inmersa en las formas y texturas que creaba. Cada escultura, una extensión de su alma, contaba una historia única e íntima. Algunos fueron reflejo de su lucha por la aceptación, mientras que otros celebraron triunfos silenciosos. El sol cruzó el cielo, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del albergue. Julia, sin embargo, no se dejó distraer por el avance del día. Allí, en su santuario de arcilla e inspiración, el tiempo quedó sometido a su voluntad. Sin embargo, el momento de la libertad artística estaba lejos de terminar. La continuación de este capítulo esperaba, lista para ser escrita en las formas que Julia esculpiría magistralmente. La arcilla, un lienzo en blanco para su expresión, se convirtió en un testimonio silencioso de las batallas internas que libró y las victorias que esculpió con manos decididas. Desde pequeña, Julia había apreciado un don latente. Sin formación profesional en escultura, fue una artista autodidacta, una creadora que descubrió desde temprana edad su talento innato para el modelaje. Los recuerdos de la infancia aparecieron como destellos de inspiración cuando Julia, aún una niña curiosa, esculpió pequeñas figuras de arcilla que encontró en el patio trasero. Sus hábiles dedos moldearon criaturas imaginarias, un reflejo del mundo que florecía en su mente creativa. En ese momento, ella no entendía completamente el valor de su regalo, pero la pasión que ardía dentro de ella era inconfundible. No tenía dinero para comprar juguetes caros, pero siempre tenía arcilla, dijo Julia, mientras esculpía una figura más compleja en el estudio. La voz estaba llena de emoción, reviviendo esos momentos de la infancia que marcaron su destino. Cla fue mi compañero silencioso, mi lienzo para expresar lo inexpresable. En su juventud, cuando otros se preguntaban sobre su futuro profesional, Julia se vio dividida entre la búsqueda de un camino tradicional y la incesante llamada de la escultura. Los consejos pragmáticos de la sociedad intentaron convencerla de que el arte no era una carrera estable, pero no podía ignorar el fuego interior que ardía dentro de ella. «Sólo quería esculpir», confesó Julia, mientras sus ojos se perdían en las líneas de la figura que tomaba forma en sus manos. Pero la sociedad insiste en encajarnos en moldes predefinidos. La escultura era mi vocación y no podía dejarla morir. Julia se ha enfrentado a desafíos a lo largo de los años, y su camino ha sido tortuoso y, a menudo, solitario. La falta de formación formal le trajo desafíos, pero aprendió a dominar las técnicas a través de la experimentación y el deseo incesante de mejorar sus habilidades. «No necesitas un título para crear algo significativo», murmuró Julia para sí misma, recordando las noches en las que pasaba horas esculpiendo, decidida a demostrar que el arte no conocía fronteras académicas. A lo largo de los años, Julia se ha enfrentado a miradas escépticas y murmullos de desaprobación. Pero incluso cuando el mundo dudaba, su corazón siguió latiendo en sintonía con la arcilla que daba vida a sus visiones. La escultura se convirtió en más que una pasión, era un destino que estaba decidida a perseguir. «Yo no elegí la escultura, ella me eligió a mí», dijo Julia con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Es un regalo, una parte intrínseca de quién soy. Y no puedo negar quién soy». Los ojos de Julia brillaron con la llama de la autenticidad al verse a sí misma, una mujer que abrazó su vocación artística con una intensidad única. Sus manos continuaron trabajando la arcilla, transformándola en una expresión tangible de su alma creativa. Al cerrar los ojos por un breve momento, Julia viajó al pasado y revisó los primeros destellos de su conexión con la escultura. Aquellas figuras de arcilla, esculpidas con inocencia infantil, se convirtieron en las precursoras de sus creaciones más complejas y maduras. El regalo fue una continuación de ese viaje artístico que comenzó en días más simples. «Estoy agradecida por el regalo de la escultura», confesó Julia mientras completaba otra obra maestra en su estudio. «Es mi voz, mi forma de hablarle al mundo cuando las palabras fallan». La habitación estaba a oscuras mientras Julia, entre profundos suspiros, recordaba las exhibiciones perdidas de su juventud. El capítulo 6, titulado «Las exposiciones perdidas», arroja una sombra sobre el artista, evocando una nostalgia teñida de tristeza. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de un lamento que resonó en las paredes del estudio. «Mis exhibiciones, todas perdidas», murmuró Julia para sí, con los ojos fijos en algún punto lejano. Mi madre, sin entender su valor, los tiró. Años de trabajo, devoción, se fueron. El estudio, que alguna vez estuvo lleno de efervescencia creativa, se convirtió en un escenario de melancolía cuando Julia revivió los momentos en que cada escultura era un fragmento de su corazón y su alma. Las exposiciones, tesoros de su recorrido artístico, residían ahora sólo en su memoria, agridulce y gastada. Solía apilarlos con mucho orgullo, dijo, con una sombra de tristeza flotando sobre sus palabras. Cada uno de ellos contaba una historia, representaba una parte de mí. Y ahora, ahora son sólo recuerdos. Rayos de luz se filtraban a través de las cortinas entreabiertas, resaltando las esculturas contemporáneas que ocupaban el espacio. Sin embargo, ni siquiera la belleza de la creación actual pudo disipar la sensación de pérdida que se cernía sobre Julia. «Deberías haber visto la delicadeza de mi primera exposición», continuó, sus dedos trazando formas invisibles en el aire. «Eran como pedazos de mí esparcidos por todo el lugar. Cada pedazo contaba un capítulo diferente de mi vida». Las palabras resonaron como un lamento, una sinfonía de nostalgia y dolor. Julia, en el apogeo de la expresión artística, estaba rodeada de sus creaciones contemporáneas, pero el eco del pasado reverberaba dolorosamente. Sus ojos recorrieron las esculturas que lo rodeaban, pero su mente estaba fija en aquellas que se perdieron para siempre. «Mi madre nunca entendió», dijo Julia en un susurro, como si temiera que las paredes escucharan su confesión de desamor. Para ella, eran sólo trozos de asilla. Para mí, eran fragmentos de mi esencia, de mi viaje. Cada palabra pronunciada fue un intento de rescatar un pedazo de lo que se había perdido en el pasado. Sus manos, aún expertas en el arte de la escultura, ansiaban tocar aquellas creaciones que sólo existían en la memoria. «A veces me pregunto qué podrían haber inspirado en los demás», confesó Julia, con los ojos brillando con una mezcla de tristeza y curiosidad. «¿Qué habría sentido la gente al ver mis esculturas, siendo testigo de mi recorrido artístico desde el principio?» La luz de las velas parpadeaba, siguiendo el ritmo irregular de su corazón que aún latía en sintonía con el lamento por aquellas exhibiciones perdidas. «Pero la vida sigue adelante», murmuró Julia, tratando de disipar la niebla de tristeza que se cernía sobre ella. «Tengo nuevas historias que contar, nuevas esculturas que crear». Aunque las exhibiciones desaparecieron, la esencia permanece. «Tenía tantas ganas de estudiar escultura», murmuró Julia, con la voz llena de pesar. «Pero la vida tenía otros planes para mí». El estudio, iluminado por una luz tenue, fue testigo de la narrativa de una mujer que, a pesar de sus habilidades naturales, enfrentó desafíos que amenazaban con sofocar su pasión por la escultura. Cada pieza esculpida contaba una historia de lucha y perseverancia, una narrativa que se desarrolló en las propias palabras del artista. «Cuando me propuse estudiar escultura, estaba decidida. Pero luego llegó la maternidad», continuó Julia, con la mirada perdida en algún lugar en la distancia. Los hijos, tan maravillosos y exigentes, se convirtieron en una prioridad. Cada momento que imaginaba dedicando los estudios era consumido por las responsabilidades maternas. La luz del estudio parecía vacilar, como si la historia que se contaba llevara consigo una sombra de arrepentimiento. Julia, entre sus esculturas, revisó los momentos en los que el deseo de conocimiento chocaba con las implacables exigencias de la vida familiar. «La falta de recursos económicos también era un obstáculo insuperable», suspira Julia, mientras sus dedos trazan las líneas de una escultura inacabada. «Cursos de escultura, materiales de calidad, todo esto estaba fuera de mi alcance en ese momento». El estudio, ahora inmerso en los recuerdos, vio a Julia enfrentarse a las barreras que le impedían continuar su formación artística. La escultura, más que una expresión creativa, se convirtió en un refugio ante las frustraciones de un viaje interrumpido. «A veces, por la noche, cuando todos dormían, me sentaba con arcilla y esculpía, tratando de recrear lo que imaginaba que aprendería en un salón de clases», confesó Julia, con el rostro iluminado por la suave luz del estudio. Fue una búsqueda solitaria de conocimiento, una lucha constante por equilibrar los deberes familiares y la pasión por la escultura. Julia, ahora una escultora consagrada, mantuvo viva la memoria de los obstáculos que dieron forma a su viaje. «Los años pasaron y las oportunidades de formación se hicieron cada vez más lejanas», se lamentó Julia, con una sombra de tristeza flotando sobre ella. Pero cada escultura que creé fue un acto de resistencia, una afirmación de que la pasión por el arte no se podía borrar por completo. «No puedo creer que encontré esto en Internet», murmuró Julia para sí misma, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora. La luz del monitor iluminó sutilmente su expresión, una mezcla de sorpresa y emoción. Podría ser la oportunidad que estaba esperando. Imágenes en movimiento en la pantalla guiaron a Julia a través de un tutorial virtual, introduciendo técnicas de escultura en arcilla de una manera que nunca antes había experimentado. Fue como si se abriera ante ella una nueva dimensión, una puerta al aprendizaje que la vida le había negado sutilmente. «Tal vez este sea el camino que estaba destinada a seguir», reflexionó, sintiendo un renovado pulso de energía dentro de ella. La promesa de aprender nuevas técnicas resonaba como una suave melodía en sus oídos, una melodía que reverberaba a través de las paredes del estudio. Julia, ahora absorta en las enseñanzas virtuales, comenzó a manipular la arcilla con renovada destreza. Sus dedos, familiarizados desde hacía mucho tiempo con la textura de la arcilla, ahora exploraban nuevas formas bajo la guía de un tutorial en línea. El estudio, un testigo silencioso, resonaba con los suaves sonidos de las obras de arte en progreso. «Internet puede ser una bendición», se dijo Julia, con los ojos brillantes de alegría redescubierta. Nunca imaginé que podría aprender tanto sin salir de este estudio. A medida que pasaban las horas, Julia profundizó cada vez más en la exploración virtual de la escultura. El GUNID, una guía digital que se convirtió en su mentora virtual, le abrió puertas a técnicas y matices que nunca se había atrevido a imaginar. El monitor se convirtió en una ventana a un mundo de posibilidades, un mundo que estaba a su alcance. «Tal vez pueda convertir mi estudio en un espacio de aprendizaje», consideró Julia, imaginando la idea de compartir los conocimientos que adquirió con otros aspirantes a escultores. Este descubrimiento podría abrir puertas para muchos. A medida que la arcilla tomó forma bajo sus hábiles manos, el estudio se convirtió en el escenario de una revolución artística impulsada por el mundo online. «Quién diría que Internet podría ser tan inspirador», reflexionó Julia, con una sonrisa de satisfacción formándose en sus labios. «Quizás sea hora de ampliar mis horizontes más allá de estos muros y compartir lo que he aprendido». El estudio, ahora sumergido en una suave penumbra, esperaba ansiosamente la presencia de Julia. Las esculturas inacabadas parecían susurrar, pidiendo ser devueltas a la vida. Julia, con los dedos ansiosos, preparada para entrar en el reino del silencio creativo. «Niños, finalmente están dormidos», murmuró Julia para sí misma, con una mezcla de alivio y anticipación en su voz. «Ahora es mi turno». Mientras las manecillas del reloj avanzaban a un ritmo constante, Julia comenzó a moldear la arcilla con una devoción que rayaba en la meditación. Cada presión y cada movimiento fueron ejecutados con la precisión de alguien que encuentra su propósito en la suavidad de la noche. «Este es mi momento», susurró, observando cómo la escultura tomaba forma bajo sus dedos expertos. «Un momento en el que puedo ser yo mismo». El silencio del estudio fue interrumpido sólo por el suave sonido de la arcilla al moldearse. Fue un diálogo silencioso entre el artista y la materia prima, una conversación que se desarrolló en formas y contornos, trascendiendo las preocupaciones del mundo exterior. El tiempo, que alguna vez fue un adversario implacable, se convirtió en el aliado de Julia en las oscuras horas de la noche. Se perdió en los intrincados detalles de sus creaciones, cada pieza contaba una historia que sólo ella entendía. El estudio, bañado por la suave luz de una sola lámpara, se transformó en un santuario donde convergían el arte y el alma de Julia. «Aquí soy libre», pensó, con los ojos brillando con intensa determinación. «Nada más importa». Las esculturas, una extensión del yo interior de Julia, comenzaron a tomar forma como testigos silenciosos de su viaje nocturno. La arcilla se dio a las hábiles manos de un artista que buscaba expresar emociones complejas a través de formas simples. «A veces la noche es mi mejor maestra», reflexionó Julia, recordando las innumerables veces que sus inhibiciones desaparecieron al amparo de la oscuridad. «Aquí puedo explorar sin límites». Mientras el estudio se hundía más en la oscuridad, Julia permaneció inmersa en su búsqueda de lo sublime. El capítulo, en su esencia nocturna, fue un testimonio de la resistencia de un alma artística, que encuentra redención y libertad en las tranquilas horas previas al amanecer. La noche, una vez pacífica y dedicada a la libertad creativa de Julia, fue abruptamente interrumpida por la tumultuosa entrada de su marido, Banya. La puerta crujió bajo el peso del inesperado regreso, haciendo eco en la sala de esculturas que una vez había sido un santuario silencioso. «Julia, Julia, he vuelto», resonó la voz de Banya, invadiendo el espacio que alguna vez perteneció exclusivamente a la artista. Sus ojos, nublados por el alcohol, escanearon el estudio, incapaces de comprender completamente el significado del lugar. Julia, quien momentos antes se encontraba inmersa en su arte, sintió una mezcla de emociones al toparse con la inoportuna figura de su esposo. La sorpresa inicial se convirtió en frustración cuando él se acercó, desequilibrado, interrumpiendo el flujo creativo que ella había cultivado con tanto cuidado. «¿Qué estás haciendo aquí, Banya?», preguntó, su voz llena de tensión contenida. «Este es mi espacio». Banya, ignorando la tensión, se rió incontrolablemente. «Espacio». «¿Desde cuándo necesitas espacio?» «Hay una casa entera ahí fuera». Julia respiró hondo, intentando mantener la calma. «Este es mi estudio, mi refugio». «Lo necesito». Banya, con gesto desdeñoso, examinó las esculturas inacabadas. «¿Esculturas?» «Me parece un desastre». Esas palabras golpearon a Julia como un cuchillo afilado. Había dedicado preciosas horas a esas creaciones, buscando evasión y expresión artística. Pero ante los ojos borrosos de su marido, sus obras parecían insignificantes. «No lo entiendes», murmuró, mientras su paciencia comenzaba a agotarse. «Este es mi lugar para olvidar, crear y ser yo mismo». Banya volvió a reír, una risa que resonó por toda la habitación como una burla. «¿Olvidarlo?» «Parece que ya has olvidado quien me debe un favor». La referencia al pasado tumultuoso trajo consigo un peso que Julia hubiera preferido dejar atrás. «Ya no te debo nada, Banya. Tú tomaste tus decisiones». Su marido, sin hacer caso de sus palabras, se tambaleó hacia las esculturas, derribando accidentalmente una de ellas. Julia, al ver con dolor cómo su obra maestra se hacía añicos en el suelo, sintió una oleada de frustración. «No puedes simplemente entrar aquí y destruirlo todo», exclamó, su voz resonó por los rincones del estudio. Banya, ignorando su súplica, comenzó a divagar sobre sus propias dificultades y desafíos, mezclando verdades y mentiras en una narrativa confusa. Julia, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarse manipular una vez más. «Ya es suficiente, Banya. He construido mi vida sin ti», declaró con voz firme. «Ya no puedes molestarlo». La intrusión de su marido generó un torbellino de emociones dentro del estudio, creando fisuras en la serenidad que Julia había construido para sí misma. Los conflictos y frustraciones, que parecían enterrados en el pasado, resurgieron con la llegada no deseada de Banya. La atmósfera en la casa de Julia se volvió espesa, cargada de una tensión silenciosa que impregnaba cada rincón de la casa. El deseo de tensión, enterrado durante mucho tiempo por la independencia que cultivaba Julia, resurgió como una sombra insistente en su corazón. Con el paso de las horas, Julia, en medio de su rutina diaria, no pudo evitar notar el distanciamiento cada vez mayor de su marido. Banya, una presencia espectral en su propia casa, deambulaba sin rumbo, ajena a las actividades que ocupaban el espacio que alguna vez compartieron. Banya, estaba pensando. Comenzó Julia, eligiendo sus palabras con cuidado mientras él deambulaba por la sala de estar, desinteresado. Tal vez podríamos pasar algún tiempo juntos como solíamos hacerlo. La respuesta de Banya fue un gesto descuidado, un gesto que sugería una falta de interés casi insultante. Sus ojos, antes llenos de vida cuando los miraba a ella, ahora reflejaban un frío vacío, una ausencia que dejó a Julia perpleja. «Siempre estás ocupado con tus esculturas y esas cosas». «Yo tengo mis propios problemas», respondió, casi como si se estuviera justificando ante sí mismo. La decepción oprimió el pecho de Julia, pero trató de mantener la compostura. «Éramos un equipo, Banya». «Entiendo que hayas pasado por momentos difíciles, pero no podemos superar esto juntos». Su propuesta flotó en el aire, pero la respuesta nunca llegó. Banya, inmerso en su propio mundo, ignoró los intentos de Julia de reavivar la llama que una vez los unió. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor, un vacío que ella anhelaba llenar con comprensión y conexión. Por la noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Julia se sorprendió recordando los tiempos en los que Banya era su mayor apoyo. Aquellos días parecían lejanos, como si pertenecieran a una realidad alternativa donde la felicidad era una constante. «Sólo quería que me viera, que se diera cuenta de las cosas que son importantes para mí», murmuró Julia para sí misma, viéndolo hundirse cada vez más en su propio aislamiento. Al intentar abrir su corazón, Julia descubrió que su marido se había vuelto inaccesible, una sombra de sí mismo. El deseo de atención, un eco persistente de sus necesidades emocionales insatisfechas, creció dentro de ella como una llama insaciable. El peso de la vida cotidiana pesa sobre la casa de Julia, convirtiéndolo que alguna vez fue un refugio en un terreno fértil para la creciente distancia entre ella y Banya. El estrangulamiento financiero, como una sombra persistente, envolvió la atmósfera de la casa, dejando a sus residentes asfixiados por preocupaciones y ansiedades. Julia enfrentó la dura realidad de una vida familiar sobrecargada. Cada día traía consigo la lucha por equilibrar las exigencias del trabajo, el cuidado de los niños y mantener encendida la chispa de la relación. Sin embargo, las presiones externas comenzaron a crear grietas en la estructura que alguna vez fue tan sólida. Banya, necesitamos encontrar una solución para nuestras finanzas. No podemos seguir así, expresó Julia, mientras observaba los billetes acumulados sobre la mesa. Sé que las cosas son difíciles, pero tenemos que superar esto juntos. La respuesta de Banya fue un profundo suspiro, una clara señal de la carga que llevaba en silencio. Lo estoy intentando, Julia. No es fácil. A veces siento que no puedo soportarlo todo. La tensión llenó el aire y la comunicación entre la pareja parecía ser víctima de las circunstancias. Las palabras no dichas y las preocupaciones no compartidas crearon un abismo que se ensanchó cada día que pasaba. Mientras Julia buscaba soluciones pragmáticas a los desafíos financieros, Banya se encontró hundiéndose en un mar de desesperación e impotencia. La falta de dinero no era sólo una cuestión práctica, fue un catalizador de conflictos y desacuerdos. Las discusiones sobre gastos, decisiones difíciles y la inevitable sensación de estar atrapados en un ciclo interminable de dificultades consumieron la energía emocional de la pareja. Creo que deberíamos considerar opciones, tal vez buscar ayuda profesional para obtener orientación financiera, sugirió Julia, tratando de mantener la calma mientras capeaba la tormenta que se avecinaba en su relación. Banya, sin embargo, parecía resistirse a la idea. No necesito que extraños me digan cómo vivir nuestras vidas. Hemos vivido lo suficiente para saber que está mal. La vida familiar, que alguna vez fue un refugio de amor y apoyo, se convirtió en un campo de batalla donde las luchas diarias socavaron los cimientos de las relaciones. La sobrecarga emocional era palpable y ambos se encontraron en un callejón sin salida, sin una visión clara del camino a seguir. Al caer la noche en la casa, Julia reflexionó sobre la urgencia de encontrar soluciones que rescataran no sólo sus finanzas, sino también la vitalidad de su matrimonio. La vida familiar, antes tan prometedora, se enfrentaba ahora a una dura prueba. El descontento de Banya flotaba en el aire como una sombra oscura, arraigado en sus frustraciones personales y los cambios que anhelaba pero que parecía evadir obstinadamente. La falta de transformación en la situación financiera y la apariencia de Julia se convirtió en una carga cada vez más pesada para él. Julia, ¿cuánto tiempo vamos a vivir así? No veo ninguna mejora, nada está cambiando, dijo Banya, mientras miraba alrededor de la habitación que parecía presenciar el estancamiento de sus vidas. Julia, a su vez, intentó articular una respuesta, pero las palabras parecieron escaparse de ella. La presión acumulada de la rutina diaria, las expectativas incumplidas y la lucha financiera constante estaban comenzando a erosionar los cimientos de su matrimonio. Me gustaría que te esforzaras más, Julia. Mírate, ese vestido, ya ni siquiera te cabe, continuó Banya, señalando el vestido que, en el pasado reciente, representó un intento de renovación. Julia, con un suspiro, se dio cuenta de que la frustración de Banya iba más allá de las cuestiones financieras. Fue una profunda insatisfacción, manifestada en la búsqueda de mejoras que parecían inalcanzables. Lo intento, Banya. Sabes que no es fácil. Las cosas son difíciles para todos nosotros, respondió Julia, con una mirada de resignación que no se le escapó a su marido. Pero otros sí pueden. Tomemos a nuestros vecinos, por ejemplo. Están progresando, mejorando. ¿Y nosotros? ¿Parecemos estar atrapados en un bucle interminable de problemas, replicó Banya, con su frustración hirviendo en cada palabra. La habitación se llenó de un pesado silencio, interrumpido sólo por el eco de palabras no dichas. Banya, impulsado por una mezcla de desesperación y descontento, continuó expresando sus sentimientos reprimidos durante mucho tiempo. Quiero más, Julia. Quiero una vida mejor para nosotros, para nuestros hijos. No puedo seguir así. No puedo aceptar que este sea nuestro destino, afirmó Banya, con la voz llena de una mezcla de tristeza y determinación. El desafío no estaba sólo en su situación financiera, sino en la esencia misma de sus vidas. Banya anhelaba cambios que trascendieran lo tangible, buscando una renovación que pudiera traer consigo no sólo estabilidad financiera, sino también una sensación de plenitud y felicidad. Julia, mirando a Banya a los ojos, trató de encontrar las palabras adecuadas para calmar la tormenta que se estaba gestando entre ellos. Sin embargo, la solución a las complejidades de sus vidas seguía siendo difícil de alcanzar, envuelta en incertidumbre y desafíos. Banya, sintiendo la urgencia del cambio e incómodo con el estancamiento, propuso una idea que creía que era la solución a los desafíos que enfrentaba Julia. Sin embargo, sus sugerencias encontraron una mezcla de desánimo y frustración por parte de Julia. Julia, tenemos que hacer algo. Puedes empezar haciendo ejercicio en casa. Nos ayudará a perder peso y quizás nos brinde una nueva perspectiva, sugirió Banya, tratando de mantener la voz tranquila, pero su impaciencia era claramente palpable. Julia lo miró con emociones encontradas, sus ojos reflejaban no sólo su resistencia a la idea, sino también el sentimiento de impotencia que la envolvía. No puedo permitirme comprar equipo de ejercicio, Banya. Y aunque pudiera, aquí no hay suficiente espacio, respondió, con la voz llena de una frustración acumulada con el tiempo. Banya, impulsada por una determinación cada vez mayor, intentó proponer alternativas. No necesitas equipos caros. Hay ejercicios sencillos que puedes hacer sin gastar mucho. Y en cuanto al espacio, podemos encontrar una solución. Julia, sin embargo, no veía la solución tan fácilmente. Las limitaciones financieras y las responsabilidades diarias formaban una barrera aparentemente insuperable. Banya, no lo entiendes. Apenas tengo tiempo entre cuidar a los niños y tratar de que todo esto siga funcionando. Además, últimamente no me siento bien conmigo misma. Banya, frustrada por la aparente resistencia de Julia, intentó suavizar su tono. Sólo quiero lo mejor para nosotros, Julia. Si te sientes mejor contigo misma, tal vez podamos superar muchos de estos problemas. Las palabras de Banya, aunque dichas con buena intención, cayeron como lluvia helada sobre Julia. Sintió la presión del mundo sobre sus hombros, la falta de recursos y la sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de desafíos. No se trata sólo de perder peso, Banya. Se trata de toda nuestra situación. Me siento asfixiada, como si me estuviera hundiendo. La atmósfera en la habitación se volvió tensa mientras la pareja intentaba lidiar con la aplastante realidad de sus vidas. Banya, sintiendo la necesidad de actuar, buscó las palabras adecuadas para expresar sus preocupaciones. Julia, sé que no es fácil. Pero tenemos que intentar algo. No podemos seguir así. Julia, con un profundo suspiro, miró el horizonte incierto que se avecinaba. No es que no quiera intentarlo, Banya. Es sólo que siento que todas las puertas están cerradas. La invitación de Banya a una fiesta flotaba en el aire, pero Julia permaneció en su propio mundo de inseguridades y preocupaciones. La perspectiva de asistir a la fiesta desencadenó una serie de pensamientos tumultuosos en su mente, reflejados en sus ojos vacilantes. Julia, va a ser divertido. Necesitamos salir un rato, olvidarnos de nuestros problemas, insistió Banya, tratando de darle un toque de ligereza a la tensión que se estaba acumulando entre ellos. Julia, sin embargo, retrocedió, conteniendo la barrera de su desgana. Banya, no puedo. No me he sentido bien últimamente y sabes que apenas podemos cubrir los gastos básicos. No puedo gastar dinero en una fiesta. Banya, consciente de la resistencia de Julia, trató de abordar la situación de una manera que minimizara sus preocupaciones. No tienes que preocuparte por el dinero. Yo pagaré la entrada y podemos quedarnos todo el tiempo que queramos. A veces necesitamos un descanso, ¿sabes? Julia reflexionó sobre las palabras de Banya, pero una sombra de inseguridad se cernía sobre ella. No es sólo el dinero, Banya. Me siento fuera de lugar en estos eventos. Mírame, no estoy en la mejor forma, no tengo la ropa adecuada. No quiero que la gente me vea así. Banya, buscando una conexión, trató de tranquilizarla. Eres hermosa, Julia, tal como eres. Y no te preocupes por la ropa. Vamos como somos. No se trata de impresionar a los demás, se trata de pasar tiempo juntos. Las palabras de Banya flotaron en el aire, pero Julia, envuelta en su propia autocrítica, siguió resistiéndose. Sé que no se trata de impresionar a los demás, sino de cómo me siento conmigo mismo. No puedo simplemente apagarlo. La tensión entre la pareja iba en aumento, delineando las grietas que comenzaban a formarse en el tejido de su relación. Banya, frustrada por la aparente renuencia de Julia a compartir momentos sociales, intentó un enfoque diferente. Julia, entiendo que te sientas así, pero quedarte en casa no solucionará nada. A veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para superar nuestros miedos. Y estaré a tu lado pase lo que pase. Julia, mirando a Banya con una mezcla de gratitud e inseguridad, cedió lentamente. Está bien, vayamos a la fiesta, pero sólo por un tiempo y no quiero gastar más de lo necesario. Banya, aliviada por la pequeña Victoria, sonrió y estuvo de acuerdo. Eso es todo lo que pido. Será bueno, ya verás. La negativa de Julia a participar en la fiesta dejó una sombra de frustración sobre Banya. Sintió como si una distancia invisible creciera entre ellos, y su intento de conectarse con Julia pareció toparse con barreras insuperables. ¿Por qué siempre haces esto, Julia? Banya murmuró para sí mismo mientras los pensamientos pasaban por su mente. Caminó por la habitación, sus manos inquietas expresaban la tensión creciendo dentro de él. Mientras estaba sentado en el sofá, Banya intentó reunir el coraje para abordar lo que pesaba en su corazón. Sólo desearía que pudiéramos hacer algo juntos, pasar el rato un poco como solíamos hacerlo. No entiendo por qué eres tan reacio. Julia, sentada en un sillón cercano, respondió con una expresión que mezclaba tristeza y actitud defensiva. No es que no quiera, Banya. Sólo, me siento incómodo conmigo mismo. No creo que sea el momento adecuado para fiestas y socialización. La respuesta de Julia golpeó a Banya como un puñetazo en el estómago. Pero éramos un equipo, Julia. Hicimos estas cosas juntas. Ahora te estás aislando cada vez más, como si no quisieras compartir nada conmigo. Julia bajó los ojos, evitando la mirada penetrante de Banya. No se trata de ti, Banya. Estoy lidiando con mis propias cosas. No quiero que esto te afecte. La frustración de Banya creció y su voz adquirió un tono más alto. ¿Y cómo crees que esto no te está afectando? Siento que estoy viviendo con un extraño. No me incluyes en tus preocupaciones y apenas sé lo que pasa por tu cabeza. Julia respiró hondo antes de responder, intentando explicar sus sentimientos. Sólo necesito algo de tiempo para mí, Banya. Eso no significa que no me importes. Sólo estoy pasando por un momento difícil. Banya, frustrada, respondió de manera más comedida. Entiendo que estás pasando por algo, pero ¿no podemos superar esto juntos? Siento que nos estamos distanciando cada vez más. El silencio reinó en la habitación por un momento, sólo roto por el suave sonido del reloj en la pared. Julia finalmente miró a Banya a los ojos. Su mirada mezclaba tristeza y un toque de desesperación. Sólo quiero que me entiendas, Banya. No es fácil para mí y no quiero lastimarte. Banya suspiró profundamente y su rostro reflejaba la complejidad de sus emociones. Te amo, Julia, pero necesitamos encontrar una manera de superar esto. Si nos aislamos el uno del otro, nuestra relación sólo se verá afectada más. La noche era fría y silenciosa cuando Banya decidió ir sola a la fiesta de cumpleaños de Kirill. Quería aprovechar la oportunidad para volver a conectarse con viejos amigos y secretamente esperaba que se notara la ausencia de Julia. Al llegar a la casa de Kirill, Banya fue recibida con risas y música animada. El ambiente era festivo, pero en Banya había una tensión interna, una mezcla de ganas de divertirse y la expectativa de una posible reacción de Julia. Kirill, el cumpleañero, vio a Banya en la entrada y lo saludó calurosamente. Banya, amiga mía, qué bueno verte aquí. ¿Trajiste a Julia? La pregunta de Kirill fue como un puñetazo en el estómago para Banya, quien tragó saliva antes de responder. No, hoy estoy sola. Julia no se sentía muy bien y decidió quedarse en casa. Los ojos de Kirill recorrieron la habitación en busca de Julia, como si esperara verla aparecer en cualquier momento. Ah, es una pena. Tenía muchas ganas de verla. Espero que se mejore pronto. Banya forzó una sonrisa, pero por dentro se sentía dividido entre la comprensión de Kirill y su creciente frustración por la situación en casa. Quería que Julia participara en estos momentos sociales, pero algo la detenía. Mientras Banya intentaba integrarse a la fiesta, no pudo evitar notar a las parejas bailando y riendo juntas. Se sentía como un extraño en medio de la celebración, una sombra solitaria que intentaba mimetizarse con la luz de la alegría de los demás. Durante toda la noche, Kirill siguió mencionando a Julia, preguntándole por qué no podía asistir y compartiendo historias divertidas de fiestas pasadas. Banya sonrió y estuvo de acuerdo, pero cada mención de Julia aumentaba el anhelo y la preocupación en su corazón. Sabes, Banya, a veces la vida se complica, pero tenemos que disfrutar de estos momentos. Quién sabe, tal vez una noche como esta ayude a Julia a animarse, sugirió Kirill, tratando de aportar algo de optimismo. Banya sintió, agradeciendo a Kirill por sus palabras, pero la sensación de vacío persistió. Se encontró pensando en qué podía hacer para cambiar la dinámica en casa, para recuperar la alegría que parecía haberse perdido. Cuando la fiesta llegó a su punto máximo, con risas y brindis llenando el aire, Banya decidió irse. Kirill lo acompañó hasta la puerta, le deseó buenas noches y le expresó la esperanza de que Julia se sintiera mejor pronto. Mientras Banya caminaba a casa esa noche silenciosa, su corazón se llenó de una compleja mezcla de emociones. Quería que Julia compartiera esos momentos con él, pero la distancia emocional entre ellos parecía cada vez más difícil de salvar. La música palpitante, las risas efusivas y las luces de colores llenaron el ambiente de la fiesta a la que Banya decidió aventurarse. Fue una noche de diversión, un escape temporal de los problemas que pesaban sobre su vida diaria. Julia, en cambio, permaneció en casa, rodeada de responsabilidades familiares. Al entrar a la fiesta, Banya sintió la energía vibrante del lugar. El fuerte sonido de la música resonó en sus oídos, haciéndolo olvidar momentáneamente las preocupaciones que lo atormentaban. Sus amigos lo saludaron, le ofrecieron bebidas y lo alentaron a unirse a las risas y el baile que se desarrollaba en la pista de baile. Banya se dejó llevar por el ambiente festivo y decidió aprovechar la noche al máximo. Aceptó un vaso de cualquier bebida, brindó con sus compañeros y se unió a un círculo de amigos que compartían historias divertidas y recuerdos de tiempos pasados. «Banya, estás genial». «Esta fiesta necesitaba a alguien como tú para animar las cosas», exclamó un amigo dándole una palmada en la espalda. La sonrisa de Banya era genuina y se permitió hundirse en la ilusión de que esa noche podría ser un descanso de las dificultades de la vida. Por un momento, se olvidó de las tensiones en casa, las preocupaciones económicas y las crecientes distancias emocionales entre él y Julia. Mientras Banya se divertía en la fiesta, Julia estaba inmersa en el tranquilo ajetreo de su hogar. Los niños durmieron, pero su deber maternal nunca descansó. Aprovechó este tiempo para limpiar la casa, reflexionando sobre las elecciones y sacrificios que requirió la maternidad. El partido, sin embargo, le ofreció a Banya la oportunidad de escapar de este ciclo de responsabilidades. Bailó sin reservas, rió a carcajadas y se sintió rejuvenecido por el ambiente relajado. Sus amigos notaron su entusiasmo y algunos lo alentaron a relajarse aún más. Mientras tanto, Julia lidiaba con el silencio de la casa, ahondando en pensamientos profundos sobre su vida. La ausencia de Banya era evidente, pero ella entendía su necesidad de distraerse, al menos por una noche. El desafío de equilibrar la vida familiar y los deseos individuales fue una constante en su camino. La noche avanzaba y Banya, envuelta en el ambiente festivo, no notó el paso del tiempo. La música pegadiza, las luces parpadeantes y las animadas interacciones con amigos proporcionaron un escape temporal del mundo real. Sin embargo, la diversión no borró las realidades subyacentes. Julia, aunque estaba ocupada en casa, extrañaba a Banya. Mientras él disfrutaba de las festividades, ella reflexionaba sobre el delicado equilibrio entre la búsqueda de la propia felicidad y el cumplimiento de los deberes familiares. La noche de diversión que Banya buscaba en la fiesta dio un giro inesperado cuando regresó tarde a casa, visiblemente borracho. La falta de aviso previo a Julia generó una ola de conflictos y resentimientos, desencadenando un intenso intercambio de palabras entre la pareja. Cuando abrió la puerta, Banya todavía sentía los efectos de la fiesta. Sus pasos inestables resonaron por el pasillo mientras intentaba mantener el equilibrio. Julia, que esperaba preocupada, no pudo evitar notar el olor a alcohol que lo acompañaba. Banya, ¿dónde estabas? Estaba despierta esperando. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje de texto. Sabes que esto no está bien, dijo Julia, con una expresión de decepción y enojo. Banya, todavía bajo los efectos del alcohol, intentó articular una respuesta coherente. Ah, Julia, relájate. Fue solo una noche. Necesitaba divertirme un poco, olvidarme de mis problemas, murmuró, con una sonrisa incómoda en su rostro. La respuesta provocó la ira de Julia. ¿Crees que es fácil para mí? Quedarme aquí, preocupándome, mientras tú te diviertes y te vas a casa como si nada importara. Nos enfrentamos a tantos desafíos y actúas como si no hubiera responsabilidades. La habitación se llenó de tensión. Banya, tratando de mantener una postura relajada, no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Julia, en cambio, sentía la presión acumulada de tantas noches similares. No lo entiendes, Banya. Esto no es solo una noche. Son las decisiones que tomas una y otra vez. Ignoras las consecuencias y esperas que todo esté bien. Nuestra familia merece más que esto, declaró Julia, entre lágrimas. En sus ojos. Banya, sintiéndose atacada, replicó, siempre te quejas, Julia. Nunca estás satisfecha. Solo quería divertirme. No veo el problema. La discusión se intensificó y cada palabra exacerbó las heridas emocionales que se habían acumulado con el tiempo. El ruido de voces elevadas resonó a través de las paredes de la casa, perturbando el silencio que una vez reinó. Julia, frustrada y herida, continuó expresando sus preocupaciones y expectativas con respecto al comportamiento de Banya. Anhelaba una asociación que fuera más allá de las fiestas nocturnas y las escapadas esporádicas. La respuesta de Banya fue una mezcla de justificaciones vacías y falta de voluntad para afrontar las consecuencias de sus acciones. La intensidad de la discusión reflejó no solo el descontento de esa noche, sino también las fisuras más profundas que amenazaban los cimientos de la relación. El sábado por la mañana trajo consigo un ambiente tenso en casa de Julia y Banya. El descontento de la noche anterior flotaba en el aire, creando una atmósfera pesada que ninguno de los dos sabía cómo disipar. Mientras Julia intentaba concentrarse en sus responsabilidades domésticas, Banya se mantuvo alejada, evitando la inevitable confrontación. En este tenso escenario, Kirill, un viejo amigo de Banya, decidió intervenir. Consciente de las turbulencias en la relación de pareja, dio la oportunidad de brindar un momento de ligereza y relajación. Con este propósito, Kirill preparó una invitación a una barbacoa en su casa, con la esperanza de que un ambiente más relajado pudiera aliviar las tensiones acumuladas. Al llegar a casa después de un día ajetreado, Banya encontró a Kirill en la puerta de su casa, sosteniendo una colorida invitación con una suculenta imagen de una barbacoa. Banya, amigo mío, tenemos que cambiar esta energía negativa. ¿Qué tal una barbacoa en mi casa mañana? Será una oportunidad para relajarse, charlar y, quien sabe, poner una sonrisa en tu cara, invitó Kirill, con una sonría optimista. La idea de una barbacoa le pareció tentadora a Banya. La perspectiva de un descanso del estrés del hogar y la oportunidad de disfrutar de la compañía de amigos trajeron un rayo de emoción a sus ojos. ¿Una barbacoa? ¿Por qué no? Podría ser una buena manera de olvidarnos un poco de las discusiones y divertirnos, respondió Banya, reflexionando sobre la propuesta. Kirill, al notar la vacilación de Banya, añadió, Julia también está invitada, por supuesto. Hagamos de este un evento para reunir a los amigos y, quien sabe, reavivar la alegría que solíamos tener. Trae a la familia, será genial. Banya lo consideró por un momento. La perspectiva de un evento social, en el que participaran no solo Kirill sino también otros amigos, parecía una oportunidad para un cambio bienvenido. Él estuvo de acuerdo y se comprometió a llevar a Julia y a los niños a la barbacoa al día siguiente. Al día siguiente, la casa de Kirill se llenó de risas y de los tentadores aromas de la carne asada. El ambiente alegre y el calor humano contrastaban notablemente con la frialdad que se cernía sobre la casa de Banya y Julia durante los últimos días. La presencia de viejos amigos, los niños corriendo y jugando y el aroma de la barbacoa que llenaba el aire crearon una paleta de sensaciones que, por un momento, hizo que Banya y Julia olvidaran sus recientes desacuerdos. En medio de animadas conversaciones y risas compartidas, la tensión comenzó a disiparse. El domingo amaneció con un sol radiante, pintando el cielo de azul e iluminando las calles de la ciudad. Banya, aún sintiendo la emoción por la invitación de Kirill a la barbacoa, decidió hablar con Julia sobre la idea. El ambiente en la casa, sin embargo, seguía tenso, como si las nubes de la noche anterior no se hubieran disipado por completo. Banya encontró a Julia en la cocina, ocupada con las tareas del hogar. Intentó iniciar la conversación a la ligera, mencionando la invitación de Kirill y destacando la oportunidad de salir juntos y divertirse en familia. Julia, Kirill nos invitó hoy a la barbacoa. Podría ser una oportunidad para relajarnos un poco, encontrar amigos y liberarnos de esas tensiones, sugirió Banya, buscando una respuesta positiva. Sin embargo, la respuesta de Julia no fue la que esperaba Banya. Ella lo miró con expresión seria, una mezcla de preocupación y desinterés. Banya, entiendo que quieras divertirte, pero debemos ser realistas. Estamos pasando por dificultades financieras y no veo cómo podemos gastar dinero en eventos sociales en este momento, respondió Julia, manteniendo una firmeza. Tono. Banya, frustrada, intentó argumentar que un evento ocasional no haría ninguna diferencia en las finanzas de la familia. Julia, no podemos encerrarnos en casa todo el tiempo. Kirill es nuestro amigo y él nos invitó. No podemos rechazar cada oportunidad de socializar por cuestiones de dinero, insistió Banya, sintiéndose incomprendida. La respuesta de Julia reveló una preocupación más profunda. No se trata sólo de dinero, Banya. Se trata de nuestras prioridades. Tenemos responsabilidades y debemos centrarnos en lo esencial. No podemos darnos el lujo de gastar en cosas superfluas en este momento, explicó Julia, mirando a Banya a los ojos con determinación. Banya, a su vez, sintió que se malinterpretaban sus intenciones. Estaba tratando de buscar alivio a las tensiones recientes, un descanso de las preocupaciones cotidianas. Julia, no se trata de malgastar el dinero. A veces necesitamos un momento para olvidar nuestros problemas y disfrutar de la vida. Esto es saludable para nosotros y para los niños, argumentó Banya, buscando comprensión mutua. Sin embargo, Julia se mantuvo firme. Entiendo tu intención, Banya, pero tenemos que afrontar la realidad. No podemos darnos el lujo de ignorar nuestras dificultades. Necesitamos ser responsables y centrarnos en lo que realmente importa, reiteró Julia, indicando que la barbacoa estaba fuera de discusión. La tarde transcurrió en una atmósfera vibrante mientras Banya se preparaba para la barbacoa de Kirill. Eligió una camisa de vestir, intentando darle un toque de optimismo al día. Las firmes palabras de Julia aún resonaban en su mente, pero una sensación de determinación lo impulsó a seguir adelante, aunque estuviera solo. Antes de irse, Banya pasó por la habitación donde Julia estaba concentrada en sus esculturas. Intentó, una vez más, comunicar su deseo de participar en el evento. Julia, voy a la barbacoa. Es claro que podamos resolver estas diferencias más tarde. Necesito un tiempo para relajarme y pensar, dijo Banya, buscando un entendimiento que parecía lejano. Julia, inmersa en su arte, miró a Banya con una mezcla de resignación y preocupación. Banya, no quiero que las cosas empeoren entre nosotros. Pero me mantengo firme. —Tenemos que tener cuidado con nuestras elecciones, respondió, sin levantar la vista de la escultura que tomaba forma en sus manos. Banya, sintiéndose incomprendida, decidió no prolongar la conversación en ese momento. Salió de la casa cerrando la puerta suavemente, llevando consigo el peso de una relación que parecía estar al borde de un abismo. Al llegar a la fiesta, Kirill y otros amigos le dieron una cálida bienvenida a Banya. El sonido de las risas, el humo de la barbacoa y la música animada llenaron el aire. Sin embargo, incluso en medio de la diversión, Banya se sentía incompleto, una sombra de lo que podría ser si Julia estuviera a su lado. Durante la barbacoa, Banya intentó entablar una conversación y distraerse, pero su mente seguía volviendo a casa. Extrañaba la presencia de Julia, su compañera de vida. Un vacío persistente lo acompañaba, a pesar de los esfuerzos de sus amigos por hacer placentero el momento. La noche avanzaba y Banya se dio cuenta de que, a pesar de las risas y la aparente diversión, faltaba algo fundamental. Comenzó a cuestionar sus elecciones y a reflexionar sobre lo que era más importante para él, la alegría momentánea en los eventos sociales o la estabilidad y comprensión en su hogar. La mañana resultó serena cuando Julia se encontró frente al espejo del baño. Su mirada se encontró con el reflejo de una mujer que, por un momento, pareció estar perdida en profundos pensamientos. Las esculturas inacabadas del salón susurraban recuerdos de un pasado artístico, pero algo en la expresión de Julia indicaba un viaje interior. —No puedo seguir así —murmuró Julia para sí misma, mientras su mirada se encontraba con su propio reflejo. El rastro del grupo de Banya todavía permanecía en la casa, pero su mente estaba en otra parte, en un espacio de reflexión y despertar. Mientras profundizaba en sus pensamientos, Julia reconoció la urgente necesidad de cambiar su relación y su vida personal. Las esculturas que alguna vez fueron su fuente de libertad ahora reflejaban una inquietud interior. Sabía que era necesario transformar algo, que la desgastada dinámica entre ella y Banya no podía durar. Las palabras pronunciadas la noche anterior resonaron en su mente y Julia se enfrentó a la incómoda verdad que había evitado durante tanto tiempo. La comunicación desgastada, la falta de apoyo emocional y las opciones que afectaban no sólo a ella sino también a sus hijos finalmente estaban empezando a pasarle factura. —Yo merezco más, mi familia merece más —pensó Julia, sintiendo una mezcla de determinación y tristeza. Se enfrentó a la imagen reflejada, buscando respuestas y estrategias para seguir un camino diferente. Decidida a romper el ciclo de descontento, Julia comenzó a esbozar mentalmente un plan de acción. Era hora de abordar los problemas de frente, de expresar sus necesidades y expectativas, de establecer límites saludables. El arte, que siempre había sido su refugio, serviría ahora de testigo silencioso de su inminente transformación. La casa, que alguna vez fue un escenario de risas y promesas, ahora cargaba con el peso silencioso del desgaste. Banya y Julia, una pareja que había compartido sueños y esperanzas, ahora enfrentaban tormentas internas que amenazaban con sacudir los cimientos de su matrimonio. Las mañanas se volvieron rutinarias, marcadas por el eco de palabras no dichas y miradas desviadas. Lo que alguna vez fue calidez y complicidad se convirtió en una sutil frialdad, una distancia que crecía cada día. Los niños a menudo absorbían la tensión, capturando inconscientemente la atmósfera pesada que se cermía sobre el hogar. —No podemos seguir así —murmuró Banya, mientras el desayuno se desarrollaba en silencio. Las palabras, pesadas y llenas de resignación, cortaron el aire y encontraron la silenciosa respuesta de Julia. Ambos sabían que su matrimonio se encontraba en un punto crítico, donde las grietas se hacían cada vez más visibles. Los días transcurrieron como un ciclo monótono, marcado por la falta de comunicación y la evitación de temas que requerían confrontación. Las frustraciones individuales de Banya y Julia parecieron crear una barrera insuperable que les impedía conectarse a un nivel más profundo. Por la noche, cuando la casa quedaba sumida en la oscuridad, las emociones entrelazadas se manifestaban. Se desarrollaron conflictos silenciosos entre las sábanas despeinadas, mientras el peso de las palabras no dichas flotaba sobre la habitación. El contacto que antes era reconfortante se convirtió en un gesto mecánico y la cercanía física no podía trascender las brechas emocionales. —Necesitamos ayuda —murmuró Julia, revelando una vulnerabilidad oculta durante mucho tiempo bajo la fachada de fortaleza. Admitir que el matrimonio se estaba desgastando fue el primer paso hacia una posible reconstrucción. La mañana amaneció, pintando el cielo con suaves tonos rosados y dorados, pero dentro de la casa de Julia y Banya, la atmósfera seguía siendo pesada. Julia, impulsada por una tranquila determinación, había decidido que era hora de afrontar la sombra, que se cernían sobre su matrimonio. Al mirarse en el espejo, Julia vio no sólo un reflejo físico, sino también las huellas de una mujer que anhelaba un cambio. Sus ojos, que alguna vez fueron un refugio para emociones no expresadas, ahora portaban la determinación de alguien dispuesto a luchar por una nueva oportunidad de ser feliz. —No podemos seguir así, Banya, dijo, buscando una respuesta en los ojos de su marido. La esperanza, una llama delicada que empezaba a arder en su pecho, exigía acciones concretas. Necesitamos encontrar una solución, algo que nos devuelva la alegría que perdimos en el camino. Banya, al observar los sutiles cambios en la expresión de Julia, vio una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. La esposa, que había navegado durante mucho tiempo por las turbulentas aguas de un matrimonio desgastado, ahora mostraba signos de determinación para trazar un nuevo rumbo. —¿Qué sugieres, Julia? La voz de Banya, normalmente llena de desaliento, reveló un destello de curiosidad. La esperanza, como una tímida flor, empezó a brotar, a pesar de la aridez de la tierra. —Deberíamos considerar la terapia, propuso Julia, eligiendo sus palabras con cuidado. —Necesitamos ayuda profesional para comprender las raíces de nuestros problemas y encontrar formas saludables de superarlos. No podemos seguir ignorando lo que está sucediendo entre nosotros. Banya, inicialmente vacilante, se dio cuenta de que la sugerencia de Julia tenía un atractivo genuino. La perspectiva de una nueva oportunidad, de reconstruir lo que estaba roto, empezó a resonar en su mente. —Sólo quiero que volvamos a ser felices, admitió Julia, revelando la vulnerabilidad que durante mucho tiempo había estado escondida detrás de una fachada de fortaleza. —Ambos merecemos una oportunidad de redención, una oportunidad de reescribir nuestra historia. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión mientras Banya y Julia, envueltas en un silencio incómodo, buscaban palabras que pudieran cerrar las brechas que se habían formado a lo largo de los años. El sol poniente arrojaba una tenue luz a través de la ventana, resaltando las expresiones cansadas pero decididas en sus rostros. —Está claro que algo debe cambiar, comenzó Banya, rompiendo el silencio con una franqueza que había estado ausente en sus conversaciones durante mucho tiempo. —No podemos seguir viviendo así, cada uno por su lado, perdidos en nuestro propio descontento. Julia sintió, con los ojos fijos en los de él, buscando alguna señal de comprensión. —Quiero creer que podemos superar esto, Banya. Pero debemos reconocer nuestras insatisfacciones, enfrentar nuestros miedos y deseos, si realmente queremos encontrar un camino hacia la reconciliación. Los dos profundizaron en una conversación franca, descubriendo capas de resentimiento y frustración que, durante mucho tiempo, habían estado enterradas bajo una superficie de indiferencia. Escuchándose unos a otros sin juzgarse, empezaron a vislumbrar los contornos de un entendimiento mutuo, un terreno fértil donde se podían sembrar las semillas de la reconciliación. Banya compartió su frustración por la falta de comunicación y confesó que a menudo se sentía ignorado y aislado en su búsqueda de una conexión más profunda. Julia, a su vez, expresó el dolor de sentirse abandonada y la falta de apoyo en sus aspiraciones personales. —No me di cuenta de lo mucho que estabas luchando, Julia. —Estaba tan inmersa en mis propios problemas que no pude ver los tuyos, admitió Banya, sus ojos reflejaron un destello de arrepentimiento. Julia, conmovida por la sinceridad de Banya, reconoció que ambos habían contribuido a la distancia que había surgido entre ellos. —Necesitamos aprender a ser socios nuevamente, a apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles y a celebrar las victorias, por pequeñas que sean. La conversación continuó hasta la noche, con Banya y Julia ahondando en lo más profundo de sus emociones, revelando sus vulnerabilidades y sueños. El entendimiento mutuo, aunque embrionario, comenzó a sentar las bases de un terreno más fértil para el renacimiento de su relación. —El amanecer trajo consigo un nuevo capítulo en la vida de Julia, marcado por la resolución de transformar hábitos y cuidar de sí misma. La suave luz de la mañana bañaba la habitación, revelando una escena de introspección mientras Julia contemplaba las opciones que la llevarían a un viaje de autodescubrimiento. Decidida a afrontar las preocupaciones sobre su apariencia y salud, Julia reconoció la necesidad de incorporar el ejercicio físico a su rutina diaria. Sin embargo, la falta de recursos financieros la obligó a encontrar formas prácticas y asequibles de iniciar este cambio. —No puedo posponer esto más —susurró para sí misma mientras se ataba sus gastadas zapatillas. —Es hora de cuidarme, de encontrar la fuerza para superar las barreras que me impiden buscar la mejor versión de mí mismo. Julia optó por comenzar con una rutina de ejercicios en casa, guiada por videos y tutoriales online que prometían efectividad sin necesidad de equipos sofisticados. La desgastada alfombra de la sala se convirtió en su espacio de transformación, un campo de batalla donde enfrentaría no solo los desafíos físicos sino también los fantasmas de la inseguridad y la autocrítica. Mientras sudaba, Julia reflexionó sobre cómo este cambio no era solo físico, sino un viaje hacia el empoderamiento personal. La voz de la duda que durante mucho tiempo había resonado en su mente estaba comenzando a ser reemplazada por el sonido rítmico de su propia respiración, un recordatorio constante de que cada paso la acercaba más a sus objetivos. Los días se convirtieron en semanas y la perseverancia de Julia empezó a dar frutos tangibles. Con cada sentadilla, cada flexión, notaba la evolución de su fuerza física y mental. La resistencia inicial al ejercicio dio paso a una sensación de logro y confianza en sí mismo. El sol arrojaba sus últimos rayos dorados sobre la habitación, creando un ambiente acogedor donde Banya y Julia se embarcarían en el viaje de reconstruir su conexión emocional. El escenario, una mezcla de nostalgia y esperanza, reflejaba la atmósfera reinante mientras la pareja se aventuraba en la difícil tarea de redescubrir el amor que había quedado oscurecido por las tormentas del tiempo. Sentadas en el desgastado sofá, las miradas de Banya y Julia se encontraron, expresando una miríada de emociones inarticuladas. —He estado reflexionando mucho, comenzó Julia, rompiendo el tenso silencio. Me di cuenta de que, para nosotros, la escultura de un matrimonio feliz requiere más que las apariencias externas. Está en las esculturas emocionales que hemos construido a lo largo de los años. Banya sintió, consciente de que los esfuerzos por revivir su amor serían un desafío, pero estaba dispuesto a afrontarlo. Necesitamos redescubrir las pequeñas cosas que nos hicieron enamorarnos el uno del otro en primer lugar. Las risas compartidas, los sueños compartidos, la esencia de quienes éramos. Paseos por el parque donde intercambiaron votos de compromiso eterno y cenas en pequeños restaurantes que fueron escenario de encuentros románticos. Banya y Julia compartieron sus sueños, miedos y aspiraciones más profundos, reconociendo que el redescubrimiento del amor estaba intrínsecamente ligado a la comprensión mutua y al apoyo inquebrantable. Las noches se convirtieron en momentos de confianza, mientras ambos se permitían ser vulnerables frente al otro. Una mañana soleada, Julia decidió dedicarse un tiempo a sí misma, decisión que marcó el inicio de un viaje interior. Las palabras no dichas resonaron en su mente, ¿quién soy yo más allá de las expectativas de los demás? Equipada con una vieja cámara y una visión renovada, redescubrió el placer de capturar momentos, expresiones y emociones, creando un álbum de su propio viaje. Las conversaciones entre Julia y Banya cobraron vida, capturando los dilemas emocionales que surgieron al afrontar la búsqueda de un yo auténtico y la necesidad de cumplir los roles asignados en la vida doméstica. La vida evoluciona constantemente, le expresó Julia a Banya una noche serena. Descubrí el amor por algo que se había perdido dentro de mí. Pero eso no disminuye mi compromiso con nuestra familia. En una noche tranquila, bajo el suave resplandor de la luna, Banya y Julia entablaron una conversación franca, quitándose las máscaras que habían usado durante tanto tiempo. Las palabras fluyeron como ríos limpiadores, lavando viejas heridas y creando espacios para el entendimiento mutuo. —Es un nuevo comienzo para nosotros —dijo Julia, mirando a Banya a los ojos con sinceridad. —Ahora que reconocemos nuestros errores y aprendemos a apreciar nuestras diferencias, podemos construir algo duradero. —No es fácil, pero estamos dispuestos a intentarlo —confesó Banya. —La vida nos ha enseñado que somos más fuertes juntos que separados. Vale la pena luchar por eso.